Yo estudié diseño industrial y hacía cosas físicas. Terminé la carrera y me propuse hacer algo más y, bueno, como me atraía el hecho de que se pudieran mover cosas inertes, me metí en esto. Yo fui a partir de un cortometraje de Garry Bardin que se llama Fioritures, bueno, en francés, en ruso, no sé cómo se dice. Y, bueno, yo ya había estudiado guión y vi este cortometraje y dije, ostras, y decidí que yo tenía que ir por este camino. Hicimos un máster en stop motion, nos propusimos de sacar un corto cada dos o tres y salieron bastantes cortos de, en mi opinión, bastante calidad. Y aprendimos mogollón, nos lo pasamos súper bien y tanto que aquí seguimos. Coincidimos con David Gautier, que es el tercero en citoplasma, se me dio ácido. Y David ya había hecho cortometrajes en stop motion. Entonces, digamos que lo absorbimos. Absorbimos todos sus conocimientos ahí en un intensivo. O sea que, la verdad, tuvimos suerte también, sobre todo por la gente con la que coincidimos. En el corto pretendía ser un poco como el título de una asignatura del estudiante. Y luego, como el corto funcionó bastante bien y la gente nos conocía por citoplasmas, pues, y nos gustaba mucho el nombre, decidimos seguir con él. La idea era trabajar con un material y que la historia tuviera que ver, o sea, no se pudiera contar con otro material que con este, ¿no? Y claro, nosotros estábamos haciendo stop motion, teníamos plastilina por todos sitios. Entonces, digamos que también fue un poco caminando hacia la plastilina que se deformaba. Luego, interpretarlo, lo puedes interpretar como que el aburrimiento te deforma, no sé, o como quieras, ya libre. En realidad, es como si animaras una especie de cut-out, porque está plano, ¿no? Solo que al ser bajo relio y tener plastilina, en realidad también modelas, o sea, que acabamos, bueno, animando por varias capas, pero al mismo tiempo, en los cuentos celestes, también está animada por Morph la plastilina, las expresiones, con lo cual también acabamos modelando como en citoplasmas, en realidad. Bueno, a nivel técnico, reflejos, si hay temperatura, la temperatura, con la plastilina no se lleva muy bien. El vidrio se calienta y entonces calienta la plastilina y se hace súper pegajosa, con lo cual tienes que, bueno, animar siempre con cartoncillo o cartulina abajo para que no... Y, bueno, en el caso de las capas, pues depende un poco de la profundidad, del espacio que tengas para poder manipular y meter y sacar, la cantidad de cosas que tengas en cada capa y la profundidad de cada capa, al meter y sacar la mano, o si desplazas. Porque en los cuentos celestes teníamos unos cajones que sacabas como en el horno, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya no trabajamos así, ahora trabajamos con más espacio y metiendo la mano. Entonces, bueno, en cambio tienes la ventaja que puedes pintar en cristal y puedes ir combinando animación pintada sobre cristal con la plastilina y con otras cosas. Básicamente intentar que las luces no reboten en el cristal en las direcciones que van a cámara. Sí, a partir de un determinado ángulo ya no entran en cámara, entonces tienes que buscar el ángulo. Sí, y luego que el entorno, al poder ser, sea lo más negro posible, porque en contraste con la cámara que está justo cenitaria arriba, pues la cámara queda negra y el entorno un poco más blanco, o sea... Todo se refleja. Sí, y en cuanto te descuidas sales tú también. Claro, se refleja la cámara, te reflejas tú cuando vas a disparar o hay un mogollón de movimiento. En casi todo lo que hemos hecho hasta ahora, hemos construido casi siempre de cero, no hemos ni comprado juguetitos de sitios ni nada, entonces todo es para ese corto. Bueno, empecé a hacer armaduras a raíz de unas clases que nos dio Sam y Pablo en el máster y la primera que hicimos fue el esqueleto de citoplasmas, que era anormalmente grande, pero bueno, funcionó bastante bien durante el corto y me quedé con ganas de hacer esto, un muñeco a escala más o menos normal en stop motion y de pies a cabeza, porque citoplasmas solo está construido lo que aparece en pantalla, como es normal, es decir, hasta encima de las rodillas. Hasta que desarrollé unos muñecos que funcionaban bien y a los que les encontramos un servicio que a la gente le podría interesar. Y entonces decidimos realmente de hacerlo en serio, bien y montar una página web donde se pudieran comprar estos muñecos. Pero yo creo que si vas a hacer un corte y necesitas una estructura, primero tienes que plantearte qué tipo de estructura necesitas en función del proyecto. Entonces, si lo vas a hacer sufrir mucho, entonces sí que necesitas una cosa robusta. Si realmente no necesitas animarlo mucho o lo que sea, a lo mejor no necesitas un animal de esto. Son gustos. A mí me encanta tocar las cosas, me encantan las cosas reales y la textura, la credibilidad, el... Manipular. Lo que sale del stop motion no sale de otras técnicas y que eso no quiere decir que no me gusten las otras, simplemente que a mí como opción de trabajo y para expresarme me gusta más el stop motion y las cosas físicas. Un modo de expresión estupendo y casi limitado. Gracias. 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 Gracias.